He llegado por fin al Palacio de los Locos y me espera un festín de llantos y sofocos sé que me echarás de menos y que esperarás afuera mientras yo busco los frenos para ganar la carrera por mi miedo a volar destrocé el paracaídas y aterrizo en el mar y ahora sigo con vida y he nadado hasta aquí donde todo es eterno mi cuarto del jardín tampoco es un infierno y ahora cuento las horas que aunque ascienden a miles el tiempo me atesora seguir cumpliendo abriles no me des aún por muerto aunque en este desierto sobren los fusiles te espero en mi cuarto cumpliendo abstinencia aunque empiezo a estar harto aun guardo paciencia todo pasa despacio alejado de los focos encerrado en el Palacio de los Locos He llegado sin maletas al Palacio de los Locos donde todas las recetas llevan aire del siroco y yo escondo mi cordura para sentirme integrado ya que aquí no hay drogas duras y el alcohol no es destilado no conozco otra vida más allá del delirio y por eso me intriga abandonar este exilio y aunque al lobo este pario no le gusta el ayuno hoy lo cumple a diario en la 421 si alguien quiere un minuto ahora tengo millones algunos los disfruto escribiendo canciones pero muchos me sobran y el barco zozobra con los bolizones te espero en la suite donde cumplo condena pedí un vis a vis a la hora de la cena y lo he visto reacción y despacio me tocó encerrado en el Palacio de los Locos Las agujas del reloj están rotas y cada día es el día de la marmota y aunque no encuentres salida de mi vocación suicida será el tiempo quien decida como gano la partida no pienses que estoy desequilibrado solo porque me encuentres más delgado que me enfrento a la demencia cada día con violencia nunca he creído en otra ciencia que no sea la inconsciencia venga por mí y deja que te vuela un poco esta nariz que me trajo un mundo de locos venga por mí escondida en la madrugada porque sin ti hasta la mierda sabe a nada venga por mí y deja que te vuela un poco esta nariz que me trajo un mundo de locos venga por mí escondida en la madrugada porque sin ti hasta la mierda sabe a nada que te vuela un poco